Sorprende, pero me alegra De tan lejos vienes y tan cerca estás de mí Y ahora me salvas de grito Y ahora me traes la calma Pienso en ti y todo es sencillo Sin decir nada señalas el camino Tu nobleza se impone a mis grietas Tu verdad lo ilumina todo Chemos acuarelo Cógeme la mano como niño Chemos acuarelo De tan lléname el alma de vida Te ríes y la luz que desprendes Sin duda salva este mundo Extraño, poblado de rabia Absurda, miseria de egos Ya veo, ya veo el futuro Alegre como una cometa Vencida por un viento amable Amable como tus abrazos Chemos acuarelo Chemos acuarelo El tan lléname el alma de vida Alegre como un viento amable Alegre como un viento amable Alegre como un viento amable Gracias.